hola todos qué tal cómo están espero que estén súper súper bien sean bienvenidos a un día más del canal y si último día de la carrera heroica finalmente llegamos a lo que es el último día de la carrera heroica la oferta legendaria dragón vampiro embrujado el nuevo dragón vampiro tienen 15 dólares que nos sobran pues ahí lo pueden comprar dragón vampiro embrujado la oferta legendaria drama gustor menta cofre para leer y se quedaron cortos ahí de totens de amuletos el 1% si es que se sienten afortunados 75 gemas o si tienen nuevamente 15 dólares 16 dólares extra se pueden comprar lo que es el amuleto así que si todos aquellos que no fueron bañados en esta carrera y pensaban solamente conseguir buscar ese amuleto comprándolo con gemas no va a ser es con dinero del real de verdad así que no les recomiendo para nada que compren el amuleto mejor vayan y compren lo que es el nuevo vampiro porque con un amuleto solamente puedes optar por no sé de 40 120 orbes de un vampiro solamente con dos amuletos o sea que tienes que gastar unos 30 35 dólares para conseguir los dos amuletos puedes conseguir lo que son más a las 320 orbes del dragón no le dragón droida o sea que si estaban pensando que van a comprar con gemas pues fueron trolleados yo también fui trolleado pensar que iba a conseguir con gemas pero no con dinero así que en vez de darle de ganar como dije comprense mejor el dragón vampiro codicioso el otro era un vampiro que acaba de salir también es el dragón vampiro que acá hay dos grandes vampiros del dragón vampiro codicioso y este dragón vampiro embrujado ustedes deciden creo que con lo mismo que se compran dos amuletos que de repente si le sale no me sale lo que es el 120 euros de un vampiro mejor se compran dos locones vampiros bueno ya dejamos de hablar de eso y de una vez hacemos acá vuelta 18 15 completo esta vuelta y consigo lo que es el cofre con huevo titán esta vuelta sí que está complicada ha habido misiones que han durado 10 horas la misión anterior a esta duró 10 horas lo que es el ending pool conseguir los tres últimos ítems este igual más o menos unas 7 8 horas porque son este batallas esta de acá voy a hacerlo una vez la lucha todo lo legal tienen que esperar tienen que esperar su hora y 20 estar ahí poniendo su cronómetro ya que algunos seguro que han usado programitas ilegales hats para saltarse las batallas que duran como 10 12 horas y ya han sido baneados así que en vano no solamente esperen nomás así que se les van a demorar bueno acá es una hora 20 una hora 20 4 horas 5 como 7 8 horas para completar todas estas batallas acá todavía tengo que hacer lo que es la recolecta vamos a hacer lo último ya hasta lo esperado más o menos cuánto me falta y 20 37 vamos a hacer las recolectas hasta donde llegamos y esperado hasta que se cargue lo que es mi potenciador para ver si puedo tengo suerte y consigo adelantar un poco más lo que es estos ítems sería bueno que me salieran lo que es este de acá para pasar lo que es la vuelta hasta ahora no me ha salido ayer usé un potenciador para avanzar una misión que se tomaba como más de 10 12 horas y no me salió no me salió uno me salió dos entonces nada nada que ver 24 7 ahorita con 252 jamás puedo saltarme pero no quiero gastar los 152 jamás prefiero lo que es esperar un poco ahí no sé depende con el potenciador tengo suerte es algo lo que necesito si no voy a tener que esperar lo que falta pero consigo mi dragón titán lo voy a conseguir a ver vamos a ver vamos a completar todo esto y para usar una vez el potenciador puedo gastar 20 gemas sí pero ahorita lo que quiero usar es estoy acá para que no hacer ahora son 184 gemas nada más pero que al menos a redujo un poco algunos creo que ya reclamaron lo que son los errores del noble dragón ruida yo todavía estoy en eso ahorita ya lo voy a reclamar todo el día completé en la conexión a ver si me sale también el dragón vampiro como dije solamente estaba esperando el potenciador a ver si puedo comprar 20 gemas me cuesta restaurar el potenciador creo que ya esos son todos no voy a avanzar más creo ver 4 de 10 hablando de eso el día de hoy también salió la nueva arena se acabó la anterior arena de hielo y comenzó la arena de guerra de maestros 1 en esta cuenta yo no avanzo arenas con estos dragones 70 70 40 yo los que tengo los dragones 35 lo que mejorar mucho mucho más esa cuenta así que la mejoró pero todavía me falta más mejorar potenciar más dragones mejorar más dragones creo que eso sobre todo y ahora si vamos a hacer el potenciador y a cruzar los deditos a ver si podemos pasar lo que es esta misión y reclamar lo que es el dragón titán si lo pasamos la de abajo uy que mal la de abajo nomás pasamos la de abajo en serio yo pensé que iba a terminar pero vamos a ver son 79 gemas vamos a gastar 20 gemitas y a ver si se pasa un que sea me dan 5 vamos 5 5 ven 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 solamente uno y ahora son 57 gemas no voy a gastar 57 gemas voy a esperar las horas bueno de que consigo mi dragón titán si lo voy a conseguir entonces le tengo que esperar aca otra son cuantas batallas la última batalla si la salto porque son 6 horas la última batalla siempre dura 6 horas saltenla con gemas son 3 gemas con 4 horas que 5 horas más o menos porque son 1 hora y 20 por 4 4 80 80 por 4 son 8 por 42 dividido como 5 horas con 20 minutos tengo que esperar 5 horas con 20 minutos o sea que hasta las 11 sobrado la hago pero una vez vamos a abrir lo que ya me interesa lo que es esto de la prueba del héroe dragón druida dragón druida 150 orbes del doble dragón druida cuánto de comida a ver si dragón druida me sale con 2 millones 958 mil no está mal a ver vamos a ver lo que son los vampiros vampiro vampiro es 120 orbes 120 orbes no 50 orbes del dragón vampiro blotón solamente tengo que esperar lo que es el happy hour para invocar este dragón vampiro 591 mil y ahora vamos a reclamar las gemitas acá me dan 20 o 20 entonces sí creo que puedo usar esas 20 y a ver si tengo suerte y me salen lo que es este reclamo lo que es wow me están dando de 20 en 20 wow bien esa cuenta está muy bien esa cuenta está con bastante suerte me tocó anteriormente lo que era un dragón heroico en el cofre negro ahora me ya conseguí 45 gemas vamos a ver reclamar todas las gemas en total que pueda conseguir ya son 50 gemas creo que puedo usar unas 20 gemas de las que he conseguido ahorita para ver si puedo adelantar más misiones y reclamar de una vez en el cofre con huevo titán ahorita solamente me han salido 150 orbes del dragón ruida más los 40 orbes que reclamé en su momento ahí son 190 y ahora es donde me quedaría nada más que subir el nivel al dragón ruida al dragón tiene 16 o 30 orbes que tiene unas nombres triun hermosito rêve primero es que lo que le dicen que se ROSEI ha sido muestra del dragón ruido más guyo ruido más de cuenta que a un dragón ruido más de 38 gemas me voy a estar gastando 60 gemas por un dragón titán 38 gemas gasto o de repente vuelvo a gastar 20 gemas y ver si me sale o no me sale pero si creo que me sale más fácil gastar las 38 gemas para ver que dragón titán me sale quería ver pero no estoy dudando creo que mejor solamente voy a esperar ya no 4 en este caso ya no va a ser 4 horas solamente voy a ser 120 por 3, 336 6 horas no, 120, no, 80 80 por 3 240, 4 horas nada más, o sea esta vez ya no voy a esperar hasta como a las 12 sino solamente hasta las 4 horas más hasta las 10 y consigo lo que es el dragón titán quería conseguir el dragón titán quería adelantar porque ya me gaste 40 gemas y creo que ya no valdría la pena ya no tengo ganas de gastar más gemas porque ya el día de mañana comienza la nueva el nuevo evento el evento de las fuentes de energía 4 nuevos dragones y quiero ahorrar gemas para lo que es la isla puse el fuente de energía si conseguí mi dragón petróleo crudo ya que en el anterior evento de lo que es este las mil y una noches en esta cuenta no conseguí mi dragón cherisade en la principal si en esta no así que quiero conseguir acá sí o sí mi dragón petróleo crudo porque no esta vez no me voy a quedar con las ganas de conseguirlo porque si quiero mejorar esta cuenta para poder avanzar las arenas necesito todos los dragones que pueda bueno llegamos al final del video de hoy aquí ya 18 vuelta 5 sobrado en la noche hasta la vuelta 19 reclamo mi dragón titán hasta acá nomás lo dejamos 150 orbes del dragón ruido me le gustó las 320 orbes ahí para poder potenciarlo tocará conseguir lo que son las orbes en la prueba del día de mañana 50 orbes de dragón vampiro blotón algo es algo pero es nada pero lo que sí más me gustó son las gemas que he conseguido más de 60 70 gemas así que por eso no le doy por mal no me doy por mal ese ruido creo que está bien y bueno si les gustó el video les gustó el contenido te invito a que te suscribas apóyame solamente tienes que darle clic botón rojo de suscripción me olvides de este canal si es lo que hay día más después de más personas te invito a que les guste un like este video si me ayudas a mi aclaración de más contenido aquí en la campanita de notificaciones para que youtube te viese con su nuevo video comparto este video en tus redes sociales en facebook en instagram si me apoyas mientras más compartes el video más personas van a ver se van a beneficiar de esta información y bueno ahorita están apareciendo en los comentarios del video anterior aquellos que comentaron primero los primeros comentarios apenas en el video están apareciendo si también quieres aparecer en el próximo video que tu comentario aparezca si aún no los que aparezca en el próximo video apenas hacer ese video lo único que tienes que hacer es comentar comenta todo lo que quieras y ya sabes mientras más comentarios has compartido también lo que es el video así que apóyame solamente comentando y de repente uno de tus serás uno de los que aparezca en el próximo video y bueno ya nos veríamos el día de mañana un nuevo evento un nuevo evento de Islas Fuentes de Energía 4 Islas 4 Nuevos Dragones se despide su amigo Master City chao a todos